Levanta Anthony de izquierda buscando a la derecha por aquel sector, va Luciano Rodríguez. Acá viene Luciano, Luciano Medina. Medina en las puertas del área. Centro para Bentancurra, al medio, vía, ¡Tiago Vecino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool Vecino! ¡Tiago Vecino! Entró por el segundo palo. Centro de la derecha. Balón con el segundo palo bajo Bentancurra. Y entró Vecino para con toque corto poner la pelota abajo. Contra el palo izquierdo de Gamares. Pasa a ganar Liverpool a los 25 minutos y medio del segundo tiempo. Explota de júbilo. Empujaba a la gente en la tribuna principal. Allá detrás del arco. Liverpool es una fiesta. Sueña con el campeonato. Empieza a pegar primero en las finales. En el momento más crítico de la tarde. Cuando estaban 10 contra 10. Cuando había que empezar a partir el equipo. Cuando había que empezar a jugársela. Bava lo había hecho mucho antes. Metió el doble 9. Metió a Bentancur. Lo puso a Vecino al lado. Liverpool tenía otra presencia. Y el doble 9 le da la razón al técnico. ¡Lo gana 1-0! Señores Liverpool se pone en ventaja en su casa. Con la habilidad de Bava con ese cambio para poner un doble 9. Con un centro perfecto de Luciano al segundo palo notable. Bentancur bajando la pelota para que aparezca Teao Vecino. Había sido el llanero solitario en la primera parte. No lo habían asistido. Le puso compañía a Bava. Bentancur le dijo que vaya a celo. Y Vecino apareció su máximo esplendor. Para vencer la resistencia de Amores. Para que se parta el mil pedazos Belvedere. Estalla de jubilio la gente. El negro de la cuchilla empieza a dar un primer zorbo a la copa. Liverpool pega primero en la final. Está ganando 1-0 en su casa. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. La bola viene sobre el costado derecho para Pereira. Pereira levanta la cabeza. Manda para Bentancur. Se adormió Coelho. La bajó Bentancur. Quedó la espalda. Salarco. ¡Ciró gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Liverpool! ¡El salteño Bentancur! ¡Una pelota larga! ¡Frontal! ¡Les dije hace dos minutos! ¡Los agueros de Peñarol! ¡Están en un cumpleaños de 15! ¡Duermen la siesta! Bentancur. Que desde que entró ha sido letal. Era el primero para asistir. Y en esta, para hacerlo todo él. Dominó con el pecho. De espaldas al arco. Y después, toda de crack. ¡Créanme! Toda de crack. Media vuelta. Derechazo. Inapelable abajo. Contra el palo de derecho del arquero de Amores. Liverpool saca una distancia importante. Soñando con ser por primera vez campeón uruguayo. Le pega primero a Peñarol. Y le pega donde le duele. En el mentón. A punto del knockout. Dos a cero. Primero es por puntos. Después es por goles. Y en Belvedere. Volvió una tarde. El fútbol de Liverpool. Volvió una tarde. El equipo que ha sido el mejor del año. Insisto. No es definitivo. Pero es un paso gigantesco rumbo al título. Bentancur. Clave desde el ingreso. A los 37. Dos a cero. Un golazo por donde se lo mire. Para pararse y aplaudir toda la tarde. Señores. Liverpool pega primero. Liverpool pega bien. Bentancur recibió espaldas de Coelho. Dominó de pecho. Girosa con remate de pierna diesta. Cruzaba abajo. Contra el palo derecho del Amores. Para bajar de la parcial del partido. Para decir que acá en Belvedere. El dueño de casa. Se queda con el primer sorbo de la copa. Liverpool que jugó mucho mejor que Peñarol. Saca premio. Saca rédito. Entraron los nueve. Y en el segundo tiempo. Vecino Bentancur. Ha sido la pesadilla del Mirasol. Golazo del santeño. Está ganando bien Liverpool. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.